Música ILEGAL MUSIC, TRAFFIC IN THE SKY NO ME PUEDES PARAR NO ME PUEDES PARAR LISTO, LISTO, VAMO A QUIAR BANG 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 Buscan millones y ponen style mi socio Trafican lo que consumes Sin prisa camino mi pana Que el producto esta en las nubes Llamada tras llamada easy money Sube y sube nunca abajo de dinero Ilegalmente yo lo juve Ellos dicen que estoy mal Hago lo que me gusta Lo enciendo antes de grabar Nunca lo olvides putas En cual sera su final De la cuna a la tumba Shurcando el cielo ilegal Siempre se cola Nunca paramos puliendo el estilo Esto es lo mio, hazlo así sencillo Juicio en la calle, mo en el bolsillo Tengo la clave, estoy accesible ¿Quieres ser J.G. Boys? No da la talla Alguien no juega, no Hey you baby, want a love Y la gran music traffic in the sky No me puedes parar No me puedes parar No me estoy muy listo, I'ma kill you Bang, bang Easy money, boy Easy busy life Blam, blam Hey you baby, want a love Y la gran music traffic in the sky No me puedes parar No me estoy muy listo, I'ma kill you Bang, bang Easy money, boy Easy busy life Blam, blam Blam, blam I gotta blow, blow This is damn music heavy Yo tengo el long Que tu quisieras, Eddie Enciéndelo, oh Un blusito de blueberry Va a ponerme bien chillin Bien friki, yeah Wow I never stop, oh No podre asco Este es el top, oh Eddie González En el infierno yo Y el demonio aquí Usted se va a morir Si se va a morir Si se va a morir Es que tu y tu gente los tengo en la mira Esos raperitos que se creen de esquina Voy a crimen y a los terminales, nigga Es que estoy cansado de tanta pulvería Hey you baby, want a love Y la gran music traffic in the sky No me puedes parar No me puedes parar si voy Mixto listo, I'ma kill you Bang, bang Easy money boy This is easy life Blam, blam Blam, blam Hey you baby, want a love Y la gran music traffic in the sky No me puedes parar No me puedes parar si voy Mixto listo, I'ma kill you Bang, bang Easy money boy This is easy life Blam, blam Blam, blam Oh yeah Oye Esto es Harry González, me La única diferencia entre usted y nosotros Es que existe una gran diferencia Uh En tu escala de crimen music Yeah Oye loco Dejalos ahí que tire el fiebre esos manes Jaja Copia barata 2012 Ecuador, Sudamérica Harry González Chips Vamos empezando el año En el epifam Tristan on the track Jaja Hot El 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 Gracias por ver el video.